Estos días estamos rodando los nuevos spots de televisión que supondrán el lanzamiento de nuestra campaña de salud en medios. Estratégicamente esta campaña trata de ser una evolución para posicionar a Egon en seguro de salud desde donde estábamos el año pasado en seguros de vida, el año pasado teníamos una campaña seguros de vida con el concepto la vida es para vivirla, el salto estratégico es absolutamente lógico y basado desde la vida hacia la salud. Venga, estamos rodando, estamos rodando y acción. ¿Por qué hemos utilizado niños? Porque cuando tú tienes esa filosofía de disfrutar de la vida, en realidad lo que te están contando es que la disfrutes como si fueras un chavalín pequeño, por eso hemos utilizado el recurso creativo de utilizar niños simbolizando personas mayores. En el fondo la salud es para disfrutarla y si nosotros estamos vendiendo seguros de salud, en realidad es para que la gente pueda disfrutar más de su vida y en el fondo ser más feliz. ¡Gracias! 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 ¡Y la guardia de nuestra vida? говорю de qué tal de redes sociales,